Hola a todos, mi nombre es Oladimir Ramírez, soy docente de la carrera de liderazgo pastoral. En esta oportunidad, seré su docente en el módulo de Metodología de la Investigación. Y durante el transcurso de este curso, vamos a aprender de forma práctica cómo redactar nuestro título de la investigación, a redactar nuestro planteamiento del problema, como también el objetivo de la investigación. También vamos a aprender a redactar la justificación de la investigación y los alcances del mismo. Vamos a ver brevemente, al mismo tiempo, cómo redactar nuestro marco teórico. También vamos a ver de forma práctica la metodología de la investigación. Nuestro proyecto de grado tiene una línea de investigación. Bien, vamos a observar tanto los tipos y el diseño de investigación, los métodos, la muestra, y también vamos a elegir algún tipo de instrumento o cuestionario o entrevista para recoger la información, recoger los datos. Uno de los libros base que vamos a usar es justamente Metodología de la Investigación del autor Roberto Sampieri. La meta de este módulo es que cada estudiante tenga como mínimo un perfil tentativo para su proyecto de grado. Muy bien, los espero en clase y sean todos bienvenidos al módulo de Metodología de la Investigación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!